hola hola bienvenidos a su canal favorito de gaming en este vídeo hoy les vamos a traer este juego de la pharah y la mac 10 este la mac 10 esta la mire en tiktok según es una es una este mac 10 para max móvil máxima movilidad so la verdad me gustó está chida y como todos saben la mac 10 es una de las metaguns está está buena este y en eso le puse la pharah para ver si la pharah todavía pegaba este como antes y todavía pega más o menos este está chida me gusta no es top tier meta como todos quieren que sea como la ak o la xm4 que está ahorita otras este que tienen el tiempo para matar mucho más alto pero todavía pega si pega estos tiros pega machín ustedes lo van a ver en este clip y como siempre este dejen su like suscríbanse al canal para que no se pierdan los vídeos y acuérdense que estamos haciendo streaming en facebook este de lunes a jueves no se lo pierdan por favor en disfruten el vídeo ok eso aquí les voy a enseñar un poquito de cómo las como la armé yo y la que mire yo en la mac 10 en tic tac y la como armo la pharah para que ustedes vean que si la pueden armar igual este eso vamos a ir vamos a empezar con la pharah pero esta es la pharah que yo tengo este el blueprint es turbulent mayhem es el group suppressor que es el último suppressor de aquí y luego es el 18.17 este spedsnatsf rpk barrel ultimo baron le van a poner el axial arm 3x le van a poner el spedsnats grip que es el este de aquí que es es igual que el field agent grip del cuarto de arriba hacia abajo y van a poner en los 60 rounds normales no el fast mag y así es como yo la estaba usando está más o menos buena si quieren usar otras cosas que no sean porque también el recoil como de la XM4 y de la AK-47 el recoil está un poquito duro para controlarse necesitas controlar y el recoil de esta es un poquito más es un poquito más fácil para controlarlo igual que el de la Craig también son más fáciles y mientras pegues tus shots te toma 9-10 9-10 shots para matar ahora nos vamos a ir a la MAC-10 la MAC-10 esta si vas a tener que jugar un poquito más moviéndote porque no lleva suppressor no lleva ningún muslos o no lleva ningún silenciador ni nada de eso le vas a poner el 5.9 task force el Tiger Team Spotlight que es el segundo de de abajo hacia arriba le vas a poner el Patrol Grip que es el tercer este grip de aquí le vas a poner los el mag de 53 53 rounds y le vas a poner el último stack que es el Raider Stack y este te va a dar como miras aquí te va a dar máxima movilidad y está si tiene movilidad o sea para para moverse de lado a lado y sprint to fire de cuando estás corriendo y vas a alzar la pistola para apuntar este todo está está buena pero eso sí como no tienes silenciador este tu tu locación se va a mostrar en el minimapa por tres segundos que se muestra te vas a salir ahí o si disparas el arma la gente va a saber que ahí estás la gente van a saber que ahí estás o si tienes que moverte un poquito más no te puedes quedar en el mismo lado si matas a alguien luego luego este muévete por otro lado y o trata de agarrar otro ángulo para que no te detecten tan rápido y pues como todo espero disfruten el video acuérdense de darle like y suscribirse para que vean más contenido si tienen alguna arma en mente que quieren que pruebe o que cale o que les les ponga gameplay este déjenme saber en los comentarios como siempre te disfruten son squads esta mañana si güey son squads nada ese güey es culito pinche pinche ¿dónde vamos a todos casas o qué? casas si no pretexto no 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 comando mira esto no no playing si está no host rien ¿Qué hizo, compa? He disparado a uno de ese lado de Byte Station. Y ya está, cero, cero. Ahí va otro, chico. Esa no más le funciona a Aiden, bitch. Arran su Lora o Ghosty o lo que fueran, porque... Están cayendo y... No load out zone here, my friend. No loading zone here. About to get my f***ing Ghosty. Agarren Ghosty, agarrenlo. Agarren... Que lo que tengan que dar. Lota la mina, no bien machín. Viene cayendo otro, viene cayendo otro. Arriba, arriba, arriba. Viene otro volando. ¿Dispararon, Nannis? F*** at it, bitch. Rueling, wey, por las escaleras de lado, wey. ¿Hasta que me coloque? Sí, no, dale. Sí, wey. No, 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 no. Estoy rotando. Hay gente aquí arriba, eh? Oh... Ésta arriba, wey. Oh my god, this fucking idiot, man. You're the way up, man, you're the way up. I'm going to get down to the bottom. I'm going to get down to the bottom. Fucking places, bro. Oh my god, how did you fucking see me? Bullshit, what the fuck is he killing me, bro? I was going to say something really bad, but... No puto? Never mind. Never mind. Yee-haw! Oh my god. You don't try to save bullets? Pick the bullets down there, there's no one down there. Oh no, there's people, there's people. Never mind, never mind, I retract. Hey! Pinches, relax, homes. Puff, puff, pass, my friend. Te la vives mejor. Hey, a huevo. A huevo, wrong place. Wrong time. Oh my god, this fire is amazing, bro. Oh my god, this fire is amazing, bro. People in the tunnel, bro. There's people in the tunnel, eh, watch out. Watch out. Better watch out. You better watch out. You better check it out! That's what we see. tehd it, dude? Hey, boys. Operating a biber Fellow Tickhan To the farmkick. Or squadron is flying from the personnel. What are you doing? van por el tunnel las putos eh van por el tunnel oh my god ese güey de donde me tiró si güey es el otro vento de halloween tiene gente de abajo donde 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 aquí abajito luego luego están los güeyes guau me snipearon güey f**k están snipeando de aquel lado de casa es güey no 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 corre 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 está aquí en la tenta esta güey tiene que ir disparado de control güey vamos para allá o qué y no hay gente arriba de la prisión está en contra está en contra está en contra esta en contra está en contra a este lado i No me controles, puto F***ing s**t Es nega ha f***ing ghost Vengan los puto, maten Oh, f*** Y atrás, y atrás Están por las casitas Por la casita, por la casita, por la casita Al lado Nice Van a reducir a alguien aquí a Vice Station En cuál, güey? En la derecha, güey Tiene que ir por la izquierda El otro güey viene cayendo, güey ¿Dónde viene cayendo el puto ese? Oh, f*** Nice, bro Let's go Let's go, baby ¿Te cansaste, eh? Si, es que estaba poniendo, estaba recargando, güey No, estaba poniendo planes Si No, 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 no Me confié que todas venían en el aire, güey Parecía, fue, 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 fue Si, y Sí, sí Nunca te van a hacer falta WINS, vato. Gracias por volver, hermano.